Las últimas 24 horas, desde ayer que se inició el periodo de cuarentena en lo que hace al movimiento comercial y al movimiento de la ciudad, y hasta estas horas de la noche, se llevaron adelante 68 demoras de personas que no justificaron su transitabilidad ni su circulación, no pudieron justificarlo con los permisos correspondientes, y además de ello, 7 vehículos demorados. Hemos llevado adelante controles que han sido sugeridos por el Ministerio de Seguridad de forma laxa, de forma tranquila, para que la gente se habitue. A partir de mañana, vamos a endurecer los controles y vamos a exigir, como lo dijimos el primer día, ya con más firmeza y con más dureza, los controles válidos para poder circular.